Me da mucho gusto estar con ustedes. Tuve la oportunidad de platicar con una compañera policía. Les brindamos capacitación técnica, capacitación física, capacitación teórica sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Le dije, ¿cómo te sientes después de la capacitación? Lo que me dijo fue, alcalde, sé más, y estoy dispuesta a más que un delincuente. Estamos listos para combatir a la delincuencia. En comparación con el mismo trimestre del año pasado, hemos detenido 98% más delincuentes. Pero atrás de estos datos, lo que hay son héroes y heroínas con uniforme. Hoy premiamos a 43 policías que dieron un paso al frente. Servir a Puebla es un orgullo. Y con su ejemplo, vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias. ¡Gracias!